Música Mi guagir el azul, negrita mi guagir el azul Negrita mi guagir el azul, negrita mi guagir el azul 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 Me guagir el azul Negrita mi guagir el azul Negrita mi guagir el azul Me guagir el azul Negrita mi 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 guagir el azul Negrita Mira mi guajira, el azul, el azul, mi guajira el azul Que grita ven conmigo, mi guajira el azul, a bailar Mi guajira el azul, oye el ritmo, mi guajira el azul El ritmo de guajira, mi guajira el azul Vamos pasando por aquí y por allá, mi guajira el azul Con el ritmo de guajira, mi guajira el azul Ven, 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 mi guajira el azul Ven, ven y me grita, mi guajira el azul Para bailar, para gozar, mi guajira el azul Con mi guajira Ven, 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 ven